Música Estamos reunidos en el centro de Bogotá donde un grupo de gran colombiano se quiso unir a una noble causa. Estamos hoy en esta actividad de chocolatada con las personas de la calle. Ha sido producto de una multa que yo cobro a los alumnos por llegar tarde, por decir malas palabras o por usar su celular en clase. Y recolectamos una plata y con esa plata pues hemos comprado pan, el chocolate, la leche y hoy estamos preparando ese chocolate para repartirle a los habitantes de la calle, acá en el centro. Música Me parece muy bien porque vean a la gente que necesita y vemos mucha gente que andamos en la calle y todo eso aguantando frío y a veces muchas necesidades y hambre. Sí, por favor que sigan haciendo estas buenas obras y que traten de ayudar a la gente que más lo necesita. Fue algo que me marcó y que lo volvería a hacer porque te enseña que la vida no siempre es color de rosa y que hay personas que sufren demasiado, nosotros nos quejamos por muchas cosas y hay más personas necesitadas que nosotros, entonces la vida de nosotros es maravillosa. Cerramos una jornada maravillosa aprendiendo que la única excusa para compartir con alguien es un chocolate. Música